hola 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 chicos hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? bueno, este vídeo, como podréis ver por el título, es un tag al que me ha nominado ánimo ASMR, ánimo ASMR, ¿cómo hace ella? bueno, se trata de un tag de manía y me gustó porque, a ver, ya lo vi creo que hace más de una semana, o sea que no recuerdo con exactitud pero, y creo que vi su vídeo y el de Alba y no quise ver más porque dije, ay no, que entonces lo que me va a pasar es que no me voy a, me van a salir a lo mejor manía parecida y no quería contaminarme mi idea digamos, entonces vi sus dos vídeos, el de Hany y el de Alba y Hany cuando me nominó creo que dijo algo así ¿no? como ella que se ve tan zen y tan no se cuanto que va, les recomiendo que vea el vídeo de suposiciones que hice con Macarena donde la gente decía eso de mi y yo dije la verdad, la verdad y solamente la verdad la verdad, así que nada, bueno voy a, después de esta mañana, mientras me tomaba el té a escribirlo y voy a contar un poco lo que ha pasado, así rápidamente ya entro en materia, lo que ha pasado es que yo no, a mi misma, no recuerdo, será porque lo normaliza o lo que sea que no, no me veo ninguna manía vale, me ha costado, entonces le he preguntado a Raúl y a Raúl claro, le pasa un poco lo mismo y es porque después de 11 años llevamos 10 de convivencia, todo lo que al principio te llama atención de una persona, su manía, con el tiempo y la convivencia, lo normalizas, si te sacan de kitio pues deja la relación pero si no pues lo normalizan, entonces es un poco lo que nos ha pasado y bueno, básicamente nos ha costado aunque al final he sacado algunas mías y quería contar algunas de Raúl y resulta que nada más que hemos sacado un par, así que bueno, ahí va un palo me tocaría nominar y no pensaba a quién nominar mi Claudia y bueno, eh, a ver, giveme one seco y me gustaría nominar a esto del TAC, eh, de gente que haya visto que no hayan nominado a... tic tac, tic tac, tic tac, tic tac oh my god, simple, es igual voy a mirar mi feed de youtube porque ahora mismo es como me encanta no me sale ningún nombre de nadie hoy estamos a lunes, vamos a ver mi feed de gente que haya publicado, supongo vale claro, de gente que haya publicado que me salen mucho de manualidades ahora que sean españolas también y que hagan este tipo de cosas porque luego hay mucha gente que le encanta por ejemplo, me ha salido aquí ASMR y Julie Dots que me encanta ella, pero creo que no hace tag de este estilo sus videos son más de roleplay igual que Relaxing Sleep ASMR que también tiene un canal en español pero la mayoría son roleplay de peluquería en su canal en español sueños relajantes ASMR, pues no sé sigo tirando para abajo esta Moll Siri Moll Moll puede que haga algún algún tap, pero a donde voy yo etiquetando a Moll no, a técnicas bueno, Moll es un amor que yo cuando escribo por Instagram él me contesta es muy bueno a ver, voy a seguir tirando para abajo vale, me sale Christian Fuzz ASMR aquí chupando un un Lollipop Christian vale, pues voy a etiquetar a Fuzz ASMR a Christian eh, Vero pero Vero ya David a Fer también me sale la poison ah, mira Sasha voy a etiquetar a Sol venga que la pobre ahora está diciendo que por cierto vaya a casa el otro día le decía a Luciana ¿por qué no vamos a Roma? y al área Vicky y vamos allí y estamos con con Sol Amol con Sasha ASMR eh, bueno tiene una casa nueva la pobre con la mudanza y esto es tan molida pero bueno si en algún momento como la pobre tiene que pensar en tantos, tantos vídeos pues la etiqueto en este y ya pues podría tener la temática de un vídeo que le interesaría a sus suscriptores sus manías vale entonces ASMR Sasha Amol ASMR a Christian Fuss ASMR ya está estos son como 3 después de haber echado media hora para etiquetar todos los demás me salen son ingleses vale pues ya está sigamos yo añadiría a Ale ASMR que me interesa sabe su manía pero no sé si Ale también hace este tipo de vídeos ahora ya no lo sé bueno chicos yo etiqueto ahí y por supuestísimo a cualquiera que le salga de su alma y de su cuerpo y tal hacerlo y divertirse con esto porque al final bueno una manera de compartir cosas con tus seguidores para que te conozcan un poco más y quizás y quizás que no sea todo parezco casi perfecto no señores aunque lo parezca vale bueno ay Natalie ahora me estoy acordando mucho de Natalie pero Natalie creo que la has nominado no bueno Natalie a ese viernes también me cae muy bien ya tiene mucha gracia y la nomina también y nomina a todos no que si no luego dejo a la gente sin piña para nomina bueno he estado buscando esto que es mi agendilla y donde he apuntado las cosas yo digo que a lo mejor algunas cosas aquí no son manía pero bueno lo que hemos considerado como manía es como algo que hago de manera habitual que bueno a mi no me supone ninguna ningún problema o sea yo les he preguntado también a mis amigas y me han dicho tú no eres maniática tú tienes poca paciencia ese ha sido el resumen de Ana de María de María o sea que menos puedo creer tengo poca paciencia pero ninguna de estas cosas es como muy que si no las hago no me pasa nada por ejemplo la primera la que hemos caído es una muy silly pero bueno que es que me gusta siempre dormir en la cama que está pegada al cuarto de baño ¿por qué? porque aquí la presente ha tenido muchos problemas de orina y me suelo levantar varias veces al cuarto de baño y tú dices a lo mejor son 50 centímetros que tiene cantos más desde un lado que del otro que tontería efectivamente pero siempre digo yo la cama de ojo si hay una cama el lado que está pegado al cuarto de baño más cercano a un cuarto de baño así que así que esa es una que yo era consciente otra que que está relacionada con el cuarto de baño y ya que estamos aquí pues sacamos toda la la caca es que está relacionada con esto es que en mi vida ¿vale? mi día no puede comenzar bien si yo no voy al baño a hacer de vientre porque no me pregunte por qué es algo que porque yo tengo amigas que en plan bueno pues no pasa nada si no ahora será en otro momento no yo no yo puedo salir de mi casa o hacer algún plan o algo si no he ido al cuarto de baño es que ya ya voy con el óptico torcido ya es que no lo contemplo no lo contemplo o sea soy capaz de levantarme dos horas antes para desayunar tranquila para ir al baño y entonces ya estoy perfecta ya lo puedes echar todo lo que quieras entonces supongo que que una cosa que tengo metida en la cabeza que sin caca no hay paraíso esa es otra bueno lo primero también que ha salido hablando con Raúl es el tema de que no me echo bien la crema esto ya lo hemos comentado en otro video yo creo que no es un tema de manía sino de poca paciencia hago bla 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 y ya estoy lista para salir o para que me dé el sol o lo que sea entonces bueno eso pero con la comida hay dos cosas que he visto que me sale hacer una es dejar siempre algo en el plato esto es algo que Raúl me rayaba muchísimo al principio de empezar a salir y me decía pero por qué siempre te tienen que dejar algo en el plato por qué y ahora cuando lo hemos hablado me ha dicho han mejorado mucho están madurando la verdad que ya he intentado apurarlo pero una cosa como una costumbre y como nadie me ha dicho que eso estaba mal hasta que llegó Raúl a mi vida pues yo siempre me dejaba un poquito un poquito de comida y ya no y luego lo que me pasa también es que esto también le pone Raúl de los nervios es que siempre 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 tengo que ser la típica que sabes que está ahí con varios amigos o es una comida familiar y siempre hay alguien que te coloca cosas en el plato sin que tú las cojas pues es a Claudia pero esto en mi defensa diré que es como el colesterol malo elevado oiga esto viene de familia yo me cuido y aún así aparece pues esto es también una herencia familiar que viene de mi madre de mi abuela y está muy metido en en mí pero lo he contado a mi buena intención pero sí soy de esta que está viendo tres almejas en el plato y estoy viendo que el camarero está revoloteando y se las va a llevar y yo tú y tú nos ha tocado las almejas y la otra ya nos reíamos porque salimos a comer con Vicky con Macarena y lo hice sí esto es muy muy yo muy yo muy yo luego otra cosa que me ha dicho Raúl que yo no no era muy consciente es el tema de tener un poco lo que mi amiga María llama el dedo loco mi amiga María me llama el dedo loco porque cuando estábamos en la carrera íbamos en el coche y ahora siempre que vamos de viaje o algo en el coche yo soy atípica que pone el dedo así en la la radio empieza pum 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 una otra otra o si estamos escuchando un USB hasta que llega algo que me encanta y entonces ya lo dejo y con la tele me pasa lo mismo es como que empiezo me pongo a comer ¿no? está la tele maravilloso entretenimiento por cierto cada día con noticias más agradables imágenes más bonitas vamos me encanta pero bueno aquí en casa de mi madre se ve la tele yo me adueño del mando y empiezo pam 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 y dice Raúl es que no sé cómo te da tiempo a ver lo que es hasta que paro y de repente digo esto tú bueno soy así de rápida tengo muy claro lo que me guste lo que no la verdad que a veces tengo que tirar patas porque digo ay pero sí me pasa eso entonces tengo un poco el dedo loco con el zapín 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 luego también otra cosa que me ha dicho Raúl que yo lo hago sin querer queriendo es que soy un poco acaparadora de bolígrafos es decir yo tengo mi boli vale y mi libreta estamos aquí en una mesa bien grande estudiando ¿no? pues yo a momentos que me hace falta coger un boli o así y no sé por qué siempre tiendo ahí al boli de la otra persona y entonces al final un poco más a gente que roba mechero pues yo voy robando el boli a todo el mundo me pasa entonces no sé por qué pero es una manía y luego otras dos que he pensado yo mías es a colación de hacer esto con los deditos es que cuando no sé a vosotros pasa a lo mejor pero bueno yo cuando me pongo nerviosa tiendose así escondo para que nadie me vea la mano pero hago así o hago así y eso como que me relaja no sé imagínate que alguien me está contando algo que me estoy poniendo nerviosa o medio triste o algo así esto como un auto tapping o un auto scratching he encontrado que es como que me relaja que me hace estar tranquila entonces esto lo hago siempre que me vea una situación así pero intento que la gente no se dé cuenta es una manía mía y luego la manía de a ver esto esto no sé si es una manía pero sí que es verdad que que me encanta hacer lo de Dan Dan igual que Alba decía que ella cuando alguien dice porque quien avisa lo ha traído ella dice y yo siempre digo es avisador que por cierto el otro día lo dijo alguien y me salió lo tuyo o sea que ha creado un monstruo pues yo soy muy de Dan y a veces a lo mejor solamente digo Dan pero en mi cabeza tengo una checklist de cosas que hacer en el día entonces voy como Dan 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 y eso pues será un poco esto es de agonía de agonía y de loca de aquí pero a mi me ayuda a saber que estoy cumpliendo a mi subjetivo clic clic a veces hago clic 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 y traer tan 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 en mi checklist mental así que nada esas son las manías que yo he encontrado mías junto con la inestimable ayuda de mis colegis y quería comentaros el par de manías que hemos encontrado de Tom Perfecto Raúl bueno bueno pues de Raúl básicamente en realidad leyendo me di cuenta de que no son dos porque siempre todo va un poco con el orden el orden de la cosa el orden sí entonces no llega a ser un doc porque viviendo con una persona tan desordenada como yo no lo hubiera podido tolerar si hubiera arrancado la piel pero sí que es verdad que mira de cosas muy básicas como por ejemplo hacer la ensalada o prepararse la tostada del desayuno tiene que o sea yo cojo veo múltiples ingredientes en la mesa y cojo el primero que me pilla y corto y punto Raúl no Raúl siempre empieza por la lechuga luego el pepino luego no sé qué él tiene su orden en la cabeza y siempre aunque el pepino esté allí lo coge antes esa cosa con la tostada es lo mismo se tiene que poner primero el aceite luego la hierba y el tomate si yo le echo el tomate y luego la hierba como se le tuerda un poquillo aunque no se la come vale eso con el orden y luego tú vas a entrar a mi cuarto vale tú ves mis cajones yo cojo la ropa sin planchar algo así para adentro Raúl me rasó de su cajón y está todo así así todo colocadito perfecto le dices toda la camiseta y se tira media hora estirando la camiseta cada esquinita doblándolo súper súper bien es como Ana yo veo su armario y digo madre mía que de tiempo te lleva esto no pero es increíble y con la limpieza yo le tengo que decir hoy vamos a limpiar pero vamos a limpiar a Claudia Style no al tuyo porque con el tuyo nos tiramos aquí toda la mañana él mueve cada mueblecito todo mío así y yo no soy por encima que la vida son dos días para estar limpiando entonces esto lo he recordado lo sueldo habitualmente a mí no me molesta quizá que no se lleve mucho tiempo de mi vida pero lo que sí que recuerdo que me llamó la atención y con esto ya terminó el vídeo es que la noche que nos conocimos bueno no que nos conocimos nos conocíamos antes pero bueno que nos liamos fuimos a su casa ¿no? y bueno estábamos ahí pues lo típico que hacen las personas que se gustan nos besándonos y tal y me dijo bueno ahora voy ahora vuelvo que voy al baño Raúl por aquel entonces tenía brackets ¿vale? se tiró en el cuarto de baño dijo que iba a lavarse los dientes porque no le gustaba que se le quedara comida entre los dientes y no sé qué 20 minutos 20 minutos que yo estaba ahí mirando al techo diciendo bueno a ver yo tuve unos pensamientos peores pero que no puedo compartir ¿no? pero que me estaba diciendo este muchacho que está haciendo en el baño y resulta que se lo dije ya ha pasado el tiempo con la confianza y me dijo que se estaba lavando los dientes y luego lo he podido yo ver o sea cada vez que mañana mediodía y noche se pasa la seda se da con el cepillo tropeciendo años y yo digo yo sería imposible imposible de la vida pero él claro lo hace de tal manera que ha ido a hacerse una limpieza de la boca y le ha hecho a la dentista que no le hace falta limpieza en qué momento en qué momento eres tan exhaustivo con tu limpieza vocal que no le hace falta limpieza de boca que alguien me lo explique entonces eso es súper para que veáis como de meticuloso y de lento para estas cosas para todo en fin bueno pues eso es todo amigos esto es todo por el video de hoy y nada recordad que he etiquetado a mogollón de peña a fusa smr a sas smr a mol smr al smr mira 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 que tengo súper mala memoria esta otra manía mía que la gente dice Claudia porque haces fotos de todo no sé qué porque para mí mis fotos son mi memoria yo tengo muy mala memoria entonces necesito guardarlo todo en foto hacer fotos de todo para luego ver sobre ella y decir pues sí pues sí que pasó esto todo muy bien bueno ya os habré nombrado antes y ahora no me acuerdo pero bueno que lo haga quien quiera a Natalie también y nada sobre todo que lo disfrutéis y que espero que que vaya entretenido el video así que nada un besito súper grande y nos vemos próximamente en otro video chau chico chau 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 chau